1.782 personas asistieron al ciclopaseo en la quinta versión del Día de la Bicicleta y el cual se encuentra institucionalizado a través del Acuerdo 017 del 9 de noviembre de 2012 autoría del concejal Rubén Darío Londoño. Queremos crear una cultura en dos quebradas de deporte, de locomoción porque más que un deporte es un estilo de ir a estudiar, de ir a trabajar y realmente es un elemento muy importante dentro de la sociedad de dos quebradas. Me parece un excelente evento, le quiero agradecerle a la alcaldía de dos quebradas también al concejal Rubén Darío Londoño que ha sido el partícipe de este gran evento y la verdad que eso motiva a la juventud para que sigan haciendo deporte. Es un evento muy bueno porque puede uno compartir con varios amigos y la familia. Gracias. 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 Gracias.